Gracias nuevamente a los que habéis venido a la escuela organizada por el Partido Popular de Cataluña esta mañana de sábado que hace un día magnífico, fenomenal y genial, pero aquí estáis como siempre, pues la gente del Partido Popular, cosa que os agradecemos profundamente. Nuestro tema, dentro de Alternativa de Libertad a Escolar Astiu, que bien ha montado y felicito desde aquí a nuestro coordinador Juan Melian y todo el equipo del partido, a mí me toca hablar de economía de libertad. A ver, que el Partido Popular promueve la economía y la libertad, ya no solo en todos los ámbitos de la vida, sino en economía, creo que es algo evidente. Es más, siempre nos toca gobernar en situaciones adversas y si hacemos una comparativa, lo que han sido gobiernos de izquierdas y gobiernos del Partido Popular, no hay color. Es más, todo el mundo sabe y está interiorizado en la gente que al final la realidad se impone. ¿Cuál es? Que incluso aquel que es muy de izquierdas sabe perfectamente que el Partido Popular gobierna mejor y lo hemos demostrado en todos los gobiernos que hemos estado. Aquí en Cataluña, bueno, pues vemos, y nos centramos en el tema económico, vemos que, bueno, nos va como nos va. Yo tengo 40 años, nací en el 82 y siempre ha habido unos comentarios en el ambiente que éramos los mejores. Siempre éramos primeros, nos iba muy bien, éramos geniales, incluso se nos señalaba y se nos explicaba que había otras comunidades autónomas, pues que eran unos subsidiados, que con nuestro dinero les teníamos que pagar sus recogidas de aceituna o su subsidio. Incluso algunos partidos políticos en Cataluña llegaron a firmar con campañas publicitarias y campañas electorales textualmente que Andalucía, en este caso, pues viuda la Cataluña productiva. La España subpensionada, viuda la Cataluña productiva. Eso es lo que nos habían enseñado. Claro, entonces aquí siempre iban comentarios, pues incluso despectivos y de cierto racismo, si me permitís, con que había comunidades autónomas que ya estaban condenados a ser unos vagos o a no hacer absolutamente nada, mientras algunos, los pobrecitos catalanes, pues no parábamos de trabajar y de pagar impuestos, pagar impuestos y de gestionar muy bien y cosa que iba dirigida a otros ciudadanos. Entonces, claro, yo me pregunto, y hoy hemos hablado de cuestiones bíblicas que se pueden superar, etc. Si en Galicia les va bien, al menos mejor que a nosotros, son datos objetivos. Si a la Comunidad de Madrid les va bien, como mínimo mejor que a nosotros. Y solo tienes que ver ciudades como Barcelona y Madrid ahora mismo y no hablaremos de temas deportivos. Incluso, fijaos, en Andalucía, aquella comunidad que nos vendían como, bueno, esta gente no hace nada, etc., incluso a Andalucía les va mejor que a nosotros. Y hay un denominador común, que es las políticas, sobre todo económicas, que se realizan en unas comunidades y en otras. Yo me pregunto, ¿no valdría la pena, al menos nosotros lo tenemos claro, pero que algunas personas dijeran, ostras, yo en mi día a día, ¿por qué pago más impuestos? ¿Por qué estoy más perjudicado simplemente por el hecho de ser catalán, de vivir en una comunidad autónoma distinta? Y comparamos con otras comunidades autónomas, ¿no valdría la pena, a lo mejor, oye, dejen gobernar al Partido Popular, votennos, y a lo mejor durante cuatro años quizá hacemos que la gente viva mejor? No sé, es una pequeña reflexión que hay dejo, aunque aquí, como ya sabéis, todos estáis bastante convencidos. Me acompañan hoy dos personas que, bueno, para nosotros es un honor, es un placer y un prestigio, pues, tener gente de este nivel académico que, repito, un sábado hayan querido estar con nosotros y han respondido a la invitación, cosa que agradezco. Bueno, comenzaremos con Ferran Brunet, que es profesor titular de Economía Europea en el Departamento de Economía Aplicada a la Universitat Autónoma de Barcelona, doctor en Economía y Administración de Dirección de Empresas, y autor de Economía del Separatismo Catalán, Consecuencias Económicas del Procés y la Decadencia en Cataluña. Ha traído su libro, evidentemente, importante, y también, pues, entre otras cosas, pues, fue uno de los cofundadores de Sociedad Civil Catalana. Bueno, la pregunta, bàsicament, i perquè parlés del que convingui, jo començaria, Ferran. ¿Cataluña está en decadencia? Bé, moltíssimes gràcies per la invitació, president, secretari general i totes les altres autoritats. M'ha agradat molt estar a la sessió anterior, he vist que esteu en plena forma des del punt de vista que compta, que és electoral i d'aconseguir escons. La pregunta que em fas és posar-me molt bé la pilota. Evidentment, Catalunya està en decadència. I està en decadència precisament perquè el que ha fet l'independentisme, d'una manera gradual i a través d'un govern regional legítim, és inestabilitzar les institucions. Aleshores, en un món global, com en el que estàvem, perquè ara potser hi haurà una mica d'una desglobalització, però en aquest món global, cadenes globals de valor, circulació, etc., doncs la peça clau de la competitivitat, de l'avantatge que té un territori en relació amb un altre, són les institucions, la qualitat de les institucions. I això és el que s'ha carregat al separatisme, naturalment. Ha estat una guerra de guerrilles, ben difícil de lluitar, i ens ha portat amb un risc molt important. El cop d'estat de la tardor del 2017, que va haver d'aturar el cap de l'estat, el 3 d'octubre, sortint a dir-nos, catalans, no esteu sols. Clar, què ens hem trobat? Que hi ha hagut una impunitat, un abandonament, per part de qui tenia la capacitat, potser l'obligació, de fer vigents els drets dels catalans, que és el govern d'Espanya. I, mica en mica, el cost que sigui vigent a l'estat de dret de Catalunya ha anat pujant, ha anat pujant fins a lo màxim, que és el cop d'estat. Clar, com deia l'extraordinari company Enric Milló, doncs es van trobar, a la fi, amb el mur. Tot el peix ja està venut, en aquest sentit és, podríem dir, positiu, s'ha quedat ja sense discurs. I, per tant, ara és una qüestió de reconèixer la realitat. És un tema bastant de psicologia social, per això a Societat Civil Catalana, per exemple, hem treballat bastant amb psiquiatres. Creiem tots que l'aterratge seria més ràpid, és un aterratge molt lent, entre altres coses perquè ells han conservat el principal, que és el govern. Com deia un premi Nobel que recullo aquí en el llibre, entrevistat a la contra de la vanguardia, el 2014, per als separatistes, el negoci no està en la independència. En la independència, tots, també ells, tots serien més pobres. El negoci, naturalment, està en el procés. Aleshores, jo he estat a cura dels temes d'economia i empresa a Societat Civil Catalana, des que van iniciar això, i una mica abans. Jo, com a professor d'Economia Europea, aquí al costat, a l'Autònoma, veia inversemblant el que ens estava passant, i juntament amb d'altres professors, economistes, alguns presents a la sala, doncs vàrem fundar Societat Civil Catalana, la virtut de la qual és la transversalitat. Per això jo us animo a tots els que encara no sigueu socis, a inscriure's. Clar, és una entitat, fixa't que només tenim 300 socis i escatx. Clar, en un primer moment, podríem dir, no en volíem de socis, perquè el com que estàvem fent era prou difícil, però avui necessitem molts socis, no arribarem al 100.000 que té Òmnium, oi? Naturalment, perquè és difícil reaccionar contra allò que és evident, que és la vigència de l'estat de dret, i aquest és el problema que hem tingut. Però us animo a tots i cadascun a fer-vos socis, anava a dir, per favor, oi? Perquè també des del punt de vista financer, jo he estat tresorer de Societat Civil Catalana, avui estic a la Junta, també, i hem anegat un pressupost 10 vegades més gran que el que tenim ara. Clar, si tu, jo què vull? Que a la seu d'Urgell hi hagi a l'entrada una tanca que digui seny, enteniment, reconciliació. No cal cap marca, ja n'hi ha prou en què digui això, perquè algun català normal, que n'està ple a la seu i a tot arreu de Catalunya, es pugui sentir identificat. Això val 25.000 euros al mes. És molt, és poc, no ho sé. I això s'esdevindrà, la normalització de Catalunya s'esdevindrà. La qüestió és, efectivament, en quin temps, no? Quant de temps passarà les coses bones a Catalunya? Oi? El mal no dura per sempre. Aleshores, bé, em preguntareu, escolti, vostè que ha escrit aquest llibre, no? Com s'ho ha fet? Doncs, miri, bàsicament, arran de les preguntes que passaven sobre la taula, davant meu, i aleshores vaig pensar en fer una setantena de fitxes sobre els temes principals de les inversions de l'Estat, oi? El tema electoral, el tema de les enquestes, el tema del producte interior brut, el tema de l'ocupació i també una tercera part dedicada a la fantasia econòmica, no? És a dir, fixa't, què diuen els separatistes? Diuen Roma ladra, Roma ladra, vull dir, Madrid ens roba, ens roba quant? Aleshores comencen a comptar, fan la llista, no? 16.000 és el que més ens sona. En el llibre recullo totes les maneres que hi ha de comptar. Ui, els economistes sabem coses de la nostra professió una mica estranyes, a vegades, sabem que tots els comptes estan equilibrats, fixa't quina cosa dic, ja ho sé que és difícil d'entendre, tots els comptes estan equilibrats, això vol dir que si tu tens un superàvit comercial, com té Catalunya especialitzada en vendre la resta d'Espanya, perquè per això és la Manchester d'Europa, el Poble Nou, per exemple, i el Conjunt de Catalunya, si té un superàvit comercial, ha de tenir un dèficit fiscal, perquè totes les comptes estan equilibrats. Molt bé. Quant serà aquest dèficit fiscal? És a dir, aquesta aportació neta per causa que ets més ric i recaptes més. Doncs, miri, segons com ho comptes, podria ser un superàvit fiscal de 476 milions, com recullo en el llibre, no? De manera que entre més 476 i menys 16.000 hi ha tota una gradació. Però, bueno, ells es queden naturalment amb la invenció suprema i avui es queden amb una altra cosa, que és amb l'acumulació d'aquest flux. És a dir, ens van deixar de pagar 16.000 l'any passat i 16.000 l'altre i 16.000 l'altre i 16.000. I llavors multipliquen 16.000 per 10, per 20 i surt una xifra increïble. Llavors, miri, la qüestió és molt senzilleta. En un escenari de cessació, la tercera part del llibre, els temes aquests de fantasia econòmica, en un escenari de cessació, el seu comerç amb la resta d'Espanya, en què vostè està especialitzat, s'hauria reduït. Aleshores, veus els diferents estudis, una veintena d'estudis, d'altres casos de desintegració de la Unió Soviètica, de Igueslàvia, de Txecoslovàquia, i també estudis que s'han fet sobre l'eventualitat de la casa espanyola i també del cas del Brexit. El comerç s'hauria reduït entre tres escenaris, un 24%, un 16% i un 9%. Bé, quedem-nos a l'escenari central del 16%. Això vol dir que ja no són 16.000 milions, sinó que són 9.000. Per tant, aquell manar, aquella renda de la independència ja no la tens, perquè els 16.000 milions han desaparegut completament. D'acord? Aleshores, clar, què es posa de relleu? Des d'un punt de vista d'un professor el mal ús de l'economia, l'ús polític pervers de la suposada economia. Això seria en relació a un escenari de cessació, diguem-ne. Si hi hagués una cessació de veritat, naturalment, Catalunya estaria fora de la Unió Europea, naturalment, a la frontera amb la resta d'Espanya hi hauria naranzels, etcètera, etcètera, i això tindria unes conseqüències. Jo, en el llibre, la darrera taula que compto és quants calés es necessitarien en un escenari de cessació de veritat per mantenir el nivell de vida anterior a la independència. Perquè, esclar, en un escenari mitjà, com he dit, baixa el 16%, el comerç, el producte en riu brut, l'ocupació, pugen els aturats, pugen els funcionaris. Quant necessites per compensar aquest declivi? Doncs necessites 55.000, 002, milions, milions de pujoletes. Perquè, clar, en un escenari de cessació no hi ha euros. Naturalment. Perquè tu ja no tens la cobertura del Banc Central Europeu. Només hi ha els euros que la gent hem amagat sota el coixí, sota el matalàs. Ja no hi ha euros. Per tant, hi ha algú en el món que tingui 55, que els tingui 55, 002, milions d'euros, pujoletes, a l'any, i els vulgui posar per tenir un port. Bé, podria ser que hi hagués algú, no? Però, cada any, 55, i 55, i 55, i 55, per tant, com deia Popper, en les nostres societats obertes, liberals, no? d'economia en llibertat, oi? Tot és possible, o més o menys possible, canviant la llei, però adequant-la, oi? Però no tot és igualment probable. Per tant, la probabilitat d'una independència de Catalunya és realment molt, molt petita. Com precisament hem vist en l'escenari més favorable que ells van tenir, amb centenars de milers de persones al carrer, que era la tardor del 2017, oi? Tanmateix, els economistes sabem que hi ha això que en diem signes negres, no? És a dir, que passen coses sorprenents i negatives. Per exemple, els atacs als Estats Units el 2001, no? L'11 de setembre. O, per exemple, la crisi financera del 2007-2013, tan important com la del 29. O, per exemple, el Covid, ja, és a dir, coses no només socials, sinó de tipus natural. O, la invasió d'Ucraïna per Rússia, que realment, per tant, podria en un escenari produir-se una cessació de Catalunya? Podria, no? I aquí estem precisament per evitar això. Aleshores, Goiti, això seria un futurible, però anem a lo concret, no? Tu m'has preguntat per la decadència, no? Ja per anar deixant pas també a l'altre ponent. Evidentment, no? Jo el que he fet a la segona part del llibre és mirar el comerç bilateral de Catalunya amb la resta d'Espanya i jo mateix em vaig quedar ben sorprès de veure que les dades en valor absolut el 14, el 15, el 16, el 17, any rere any, va baixant, va baixant les explotacions absolutes de Catalunya a la resta d'Espanya. En valors absoluts. Com deia un empresari mantenir les vendes és molt difícil, incrementar-les és impossible, és clar, un negoci que no pot incrementar les vendes és un negoci que va a la fallida. Per això la fugida d'empreses, no només per l'incentiu fiscal, sinó també per blanquejar la marca. Penseu que quan es reculló en el llibre, com m'he trobat treballant per el llibre, que el 23% dels consumidors espanyols, 23, fa boicot a productes catalans. La mateixa enquesta quan se li pregunta i hi ha un escenari d'independència al 49% faria boicot a productes catalans, diuen. I 23 el fan. Clar, permetreu que si seguim així i seguim així, malauradament, perquè encara que hi hagi majoria de vot constitucionalista hi ha minoria d'escons i per tant hi ha majoria no al Parlament, si seguim així arribarà un dia que ja no hi haurà superàvit comercial i per tant ja no hi haurà dèficit fiscal de tan pobres que serem. Aleshores, clar, mirem els altres indicadors i veiem com en relació a Madrid, ok, en relació a Espanya. En el llibre recullo les 42 comarques de Catalunya, no puc recollir gaire en el llibre perquè publicar una taula en 42 files és molt difícil però una finalment n'hem recollit a l'edició aquesta que hem fet en Planeta. cap, 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 cap comarca de Catalunya en el període del 2000-2019 creix tant com el conjunt d'Espanya. Cap. Tampoc el barcelonès, tampoc el tarragonès, ok, i la que menys creix és la Vall d'Aran, a més a més. I naturalment totes les comarques dels líders que teníem aquí provincials, ok, totes, creixen molt menys. Una de les coses que a mi més em van sorprendre és la davallada de la població a les comarques de Catalunya. Ho veureu en el llibre, ok, també està publicat en articles a la premsa, ok, hi ha una quinzena de comarques on mor més gent que no neix i on precisament ok, hi ha una població estrangera molt important. A l'Alt Empordà la població resident legal que encara no és espanyola, és a dir, porta menys de dos anys, és del 26%. És a dir, que realment tenim un problema gravíssim a Catalunya. Gravíssim. Clar, molt sovint ho veiem macroeconòmicament comparat amb Madrid. És terrible. Vull dir, avui, les inversions estrangeres del conjunt d'Espanya només van en un 8% a Catalunya. Estem en un parc tecnològic, el veieu que està mig 8. Estem en el millor lloc d'Espanya, l'autopista del Mediterrani, de la Mediterrània, per dir-ho. El 8%, el 63% de les inversions estrangeres, en un període de temps, no en un any, van a Madrid. Clar, això és excel·lent perquè mostra també que hi ha qui ho fa bé i hi ha qui ho fa malament, dintre de la llibertat que la Constitució i els Estatuts ens donen als governs regionals per fer més o fer menys. Catalunya, quan vaig acabar aquest llibre, tenia 17, perdó, 15 impostos propis i avui el catedràtic m'ha dit que n'hi ha 17. Ok? El País Basc en té 0. Madrid en té 4 d'impostos propis. Ara 0. D'acord? De manera que el tema dels graus de llibertat és important però jo voldria afegir que el 65% de la inversió estrangera vagi a Madrid tampoc és bo. És molt dolent pel conjunt d'Espanya que només hi hagi un centre econòmic, un centre de gravetat. Molt dolent. I a més és dolent per Madrid a mig termini pel sobrecos que s'ho posa. Naturalment és horrible pels catalans. Ok? Jo he nascut al costat de la Genquil Iberica que era la gota d'àmbar. Què va ser? Al costat de la sala de família ho explico molt ràpidament. Allò era una fàbrica de sabons. La gota d'àmbar la compra Henkel. Segueix produint. Incrementa la producció i se'n va fora de Barcelona. Naturalment. Fora de l'Eixample. I tant que sí. A l'àrea metropolitana en la resta d'Espanya. Un dia deixa de produir l'Eixample. Naturalment. Què fa a oficines? Fa uns anys vaig a casa amb la mare i què havia passat? Ja no eren l'oficines era un hotel. Genquil Iberica. Ok? Aleshores aquí tenim un problema. Tenim un problema bàsic al fons de desindustrialització. Pensa que entre el 2000 i el 2019 l'indústria catalana ha passat del 22% que és bastant del producte en riu brut ok? al 14%. De manera que en aquest escenari objectiu un de desindustrialització objectiu de desindustrialització els catalans si puc usar aquest mai estàtic els catalans vol dir el govern regional separatista de Catalunya ha fet el pitjor que podia fer que és inestabilitzar les institucions amb les conseqüències que sabem. Mira jo estava mirant inversions estrangeres inversions públiques tot això que us he dit i un professor de Madrid em va dir escolta fíjate també en la tassa d'inversió en general la quota d'inversió la formació bruta de capital fijo que deiem els economistes també baixa ok d'acord això què vol dir que naturalment tots plegats estem invertint menys en el futur i que el futur naturalment serà pitjor en termes relatius que el passat pensem una cosa les qüestions en economia són de mig i llarg termini a vegades no es veuen d'una manera immediata oi però tenen conseqüències tenen conseqüències en mig i llarg termini com revertir la situació doncs òbviament amb la vostra feina amb la vostra feina perquè com es veu en el llibre ja la participació en les eleccions autonòmiques és molt gran ja és més gran en les autonòmiques que en les generals ull ja és molt més gran la participació en les autonòmiques catalanes que en les generals espanyoles en el conjunt d'Espanya és a dir que la feina de moure la participació ja és important però esclar per causa de la llei electoral com vèiem avui a Lleida un diputat val 20.000 euros perdó 20.000 vots escolteu a Barcelona en val 48 ok de manera que tenim un problema intocable de la llei per tant la qüestió és el vostre esforç en quina mesura pot fer que els catalans normals que hi ha a la seu d'Urgell també oi vagin a votar és el problema de l'abstenció aleshores què hem de fer mira societat civil catalana només diré un mot la transversalitat no? clar si tu tens un projecte clar il·lusionant per tots que no molesti a ningú bé és com atrauràs els vots i en aquest sentit jo crec que el Partit Popular de Catalunya Alejandro té una gran responsabilitat una gran responsabilitat per què? hem podem confiar en els catalans normals recordeu el 8 d'octubre això és Catalunya cal reviure això des del punt de vista electoral en un programa positiu i òbviament no cal dir-ho oi? el cas català és el cas per tot Espanya és el problema més greu i amb això és amb el que hem de treballar i depèn simplement del vostre treball en relació a la participació de la gent i el vot ok? molt bé moltes gràcies doncs de la vostra atenció gràcies gràcies Ferran doctor Brunet jo crec que ens has fet una dissertació perfecta de la situació de Catalunya i també has proposat alguna proposta que segurament el nostre coordinador per les per les conclusions finals s'haurà notat bastant bé la lliçó pasamos ara a José Andrés Rozas Valdés el doctor en Derecho catedràtico de Derecho Financiero i Tributario de la Universitat de Barcelona vocal també del Consejo para la Defensa del Contribuyente del Ministeri de Hacienda i Funció Pública autor de Hacia la Consolidació Fiscal que propone i ja li preguntarem també propostes para la sostenibilitat del estado del bienestar també foi vice-rector de la Universitat Abat Oliva de la qual me hace especial ilusión comentarlo perquè pasé mis épocas acadèmicas aïda i després també fui professor meu en el máster de doctorado així que bueno para mi és també un dia un poquito especial José Andrés aparte de empezar a hablar también de las propuestas para sostener este estado del bienestar que tenemos una pregunta bastante directa y que va un poco en colación ¿por qué los catalanes pagamos más impuestos y por qué tenemos que pagar más impuestos? Muchas gracias Isaac como bien has dicho yo estoy aquí gracias por el conocimiento que te tuve de ilustre alumno gracias Juan por la invitación y gracias Alejandro por organizar esta escuela de verano me la has puesto muy difícil Ferran porque yo soy un modesto profesor no estoy acostumbrado al mundo mediático y yo me había presentado me había preparado mi clasecita sobre la sostenibilidad y el ambiente sábado por la mañana ya estamos terminando y después de esta brillante exposición pues tengo que darle un giro sobre la marcha entonces ¿por qué los catalanes tenemos que pagar más impuestos? no, no tenemos por qué pagarlos pero la Generalitat quiere que los paguemos hemos comentado de los 17 impuestos propios pues son hay un dato vamos al tema de sostenibilidad esta palabra tan extraña y consolidación fiscal yo sé ese trabajo que fue fruto de un proyecto de investigación yo creo que es del 2016 o sea ya eran era otro escenario pero ya se ya se advertía entonces la palabra consolidación fiscal el planteamiento que ahora va a volver a sonar mucho ahora se había pasado como ya la gente se había olvidado de la sostenibilidad de la consolidación fiscal ahora va a volver a pasar a utilizarse mucho porque el problema en términos de finanzas públicas es que yo voy a hablar primero de los retos después de las tensiones y por último de las soluciones o las líneas de solución y todo en línea con algo que además es curioso porque está todo inventado simplemente hay que hacerlo se acaba de presentar en febrero de este año un famoso el libro blanco de las personas expertas para la reforma del sistema fiscal que el mismo día que lo presentaron la ministra dijo bueno pero esto lo metemos en un cajón porque no es el momento bueno ese libro son 700 páginas yo por mis motivos profesionales me lo he tenido que empapuzar una cosa muy curiosa es que cita continuamente el informe Lagares que fue el mismo tipo de informe de comisión de expertos que se hizo en la época de Rajoy con otros expertos elegidos muchos de ellos la mayor parte de ellos economistas bueno el actual de 2022 dice muchas cosas muy parecidas podrían hay matices evidentemente se pueden discutir algunas cuestiones particulares pero la línea rectora la línea madre es la misma con lo cual yo creo que desde el punto de vista de oportunidad política Alejandro la política fiscal desde el punto de vista mensaje cuando llegue a gobernar Feijo creo que en materia tributaria sería coger el libro del comité de expertos y decir mire yo voy a seguir la línea del comité de expertos nombrados por el partido socialista o sea un planteamiento lo que los americanos llaman bipartisano si es que no hay otra cosa que hacer porque las habas están contadas el problema es no querer ver la realidad en finanzas públicas al final las finanzas públicas son como las familiares lo que pasa es que a lo bestia y con otro tipo de recursos entonces empiezas a contar empiezas a hacer las cuentas y por eso aquellos famosos criterios de convergencia que el planteamiento era ahora que estamos juntos con la moneda todos tenemos que sujetarnos a unas reglas de juego para que tengamos músculo financiero para que tengamos capital para que nuestro modelo económico público sea sostenible y ojo el modelo público se sostiene sobre qué sobre el privado pero el modelo público es clave al final cuando hablas de economía terminas hablando de economía pública ¿por qué? porque hoy en día el 40% de los recursos pasan por manos del sector público hace 50 años eso no era así pero ahora tenemos una provisión de servicios públicos un estado de bienestar colosal y por lo tanto el intervencionismo del sector público es absoluto pero ojo el sector público ¿de qué vive? vive de la economía privada vive el estado no crea empleo no crea riqueza el estado la consume y la distribuye pero quien crea riqueza ¿quién es? los empresarios los profesionales son los que crean la riqueza y el estado lo que tiene que hacer es o las administradores públicas crear las condiciones como decía Ferran para que eso crezca y por lo tanto en la medida en que crece se desarrolla se puede redistribuir pero por lo tanto consolidación fiscal los criterios de convergencia los retos lo que nos exige la Unión Europea porque además hay una palabra que es con la que terminaré que es interdependencia nos tenemos que quitar de la cabeza la palabra independencia en términos económicos porque sencillamente y tú lo expresabas muy bien no es real el mundo de hoy es interdependiente en derecho hablamos de multiniveles es decir hoy todo está trabado lo local con lo autonómico con lo estatal con lo europeo y con lo internacional la política fiscal hoy nos la están diseñando en la OCDE y el G20 con el pilar 1 el globe el pilar 2 la posición mínima entonces tenemos el dilema del prisionero tienes que estar continuamente mirando lo que hace el de al lado porque en función de lo que hagas tú depende de la reacción del de al lado pues no va a ser eficaz lo que haces tú en términos de consolidación fiscal hacemos las cuentas y nos dicen mire primero déficit público segundo volumen de deuda pública tercero inflación los tres famosos criterios entonces si cogemos los tres criterios que además vuelvo a ello es economía familiar o sea el primer criterio déficit público mire ingresos menos gastos no puede superar el 3% ahora dicen que lo van a flexibilizar pero por mucho que lo flexibilicen ya estamos en el 6 y como nos descuidemos y nos vamos a descuidar porque está visto por donde vamos pues terminaremos en el 11 como con zapatero entonces primer criterio pues y que es de economía básica pues oiga no usted no puede gastar más de lo que ingresa y aquí entonces viene el problema de bueno y como lo hacemos porque como la premisa básica es no 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 gastar todo o sea todo lo que haya o sea no puede no 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 se no se contiene el gasto además porque ahora veremos en las tensiones es muy difícil de contener también pero como no admitimos ni un mínimo recorte entonces tenemos que jugar con los ingresos con los ingresos una administración pública como ingresa una familia como ingresa bueno pues vamos a trabajar más la administración pública no porque no tiene rendimientos del trabajo ¿de dónde le viene el dinero a las administraciones públicas? pues básicamente de tres fuentes la hacienda patrimonial eso es una cosa muy antigua que en otros estados funciona pues evidentemente si tú tienes recursos naturales y tienes un monopolio pues Venezuela vive de vender petróleo o los árabes viven fantásticamente de vender petróleo pero bueno pero no es nuestra situación en la Unión Europea están prohibidos los monopolios tampoco tenemos empresas públicas porque con buen criterio en la época de Aznar se privatizaron y con esa caja se consiguió y ahora vamos al segundo criterio la deuda pública con esa caja en el año esta cifra es brutal en el año 2004 el volumen de deuda pública era del 39% hoy es del 120% se ha multiplicado por tres y lo que dicen los criterios de convergencia es que como mucho puede ser del 60% estamos en el doble estamos en el doble con lo cual a ver ¿podemos seguir pidiendo más dinero para seguir viviendo del cuento? pues no esa fuente de ingresos está bloqueada porque está y ojo con las subidas de tipos de interés volveremos a hablar de esa señora que os acordáis en el telediario de la prima de riesgo y luego ya la perdimos de vista va a reaparecer va a reaparecer no hace falta ser profeta para saber que va a reaparecer entonces deuda pública pues tampoco podemos seguir pidiendo dinero porque no llegamos a más la hacienda patrimonial hombre hay cosas curiosas que se podrían explotar con una cierta visión Francia está haciendo muchísimo dinero pero mucho con una cosa a ver en términos de macroeconomía no es representativo pero con la sucursal del Louvre que ha abierto en Qatar explotando el patrimonio cultural una cosa curiosa bueno incluso los rusos nos habían ofrecido ¿verdad? ¿y dónde se ha ido? lo que decías antes ¿dónde se ha ido? pues es decir con el patrimonio cultural hay mucho camino pero bueno al final pinuts o sea que puedes trabajar ese pero no la deuda pública la tenemos bloqueada entonces ¿qué te quedan? los tributos bueno ojo las transferencias pero claro las transferencias los famosos los fondos europeos el FIT 55 y los Next Generation a ver las transferencias se pueden utilizar para hacer inversiones de capital para luego generar riqueza pero tú no puedes contar con que sea sostenible un modelo que está basado en las transferencias de un tercero porque el día que te las cortan o sea no puede ser el gasto corriente no se puede financiar con transferencias se puede financiar con transferencias el gasto de capital para generar más riqueza para poder crecer para poder tener más músculo financiero pero no el gasto corriente entonces las transferencias nos olvidamos nos hemos olvidado de la edad pública no hay hacienda patrimonial solo nos quedan los tributos o sea esto de no hay que bajar los impuestos bueno sí depende de cómo cuándo y cuál pero seamos conscientes de una cosa para financiar el estado de bienestar necesitamos los tributos yo los explico no los recaudo o sea que no soy sospechoso pero necesitamos los recursos es esa frase famosa de que es el precio que hay que pagar por la convivencia pues eso está clarísimo y hoy en día todavía más nítido que de otro modo ahora ¿qué tributos? claro los impuestos los más conocidos hay un capítulo que en el informe se pone en evidencia las tasas España es el país de la Unión Europea en el que las tasas son más bajas no se me asusten porque ahora me quiere subir también las tasas bueno pues algo habrá que hacer pero es evidente que lo que no puede ser hay un yo recomiendo mucho un blog de unos economistas el nada es gratis me parece fantástico ya solo la idea y el título para tratar de transmitir y meter a la cabeza a la gente esa idea muy simple pero que no es tan intuitiva que nada es gratis porque el personal se piensa que esto como no lo pago yo ya lo paga no al final todo lo paga alguien el contribuyente pero todo lo termina pagando alguien o el consumidor entonces una línea claramente es a ver hay que traducir en precios el consumo intensivo o menos intensivo y regulador de los servicios públicos esto es muy poco popular esto es muy poco popular pero es muy eficiente en la universidad lo hemos vivido lo hemos vivido con las tasas universitarias tan denostadas pero fue un cambio estructural todos los profesores lo vivimos en el momento en que el alumno empezó a entender que el contribuyente le financiaba el 85% de su primera matrícula pero que en cambio y tú lo habrás vivido de la segunda matrícula ya solo te financia el 60% y de la tercera matrícula ya tienes que pagar todo el coste del servicio ¿qué es lo que pasa? pues que el alumno se responsabiliza entiende el mensaje y hace un uso más racional del servicio público y estudia más Isaac y se presenta cuando toca y se presenta cuando toca ¿por qué? porque el mensaje es economía del comportamiento está muy claro con lo cual esa es una línea esa es una línea pero al final es la que tiene menos importancia pero es una línea entonces nos quedan los impuestos y aquí paso al tema de las tensiones del sistema el sistema tiene de finanzas públicas y por lo tanto de economía de la economía porque ojo nos hemos dejado el tercer criterio de convergencia la inflación claro la inflación es un bicho malísimo que se te lo come todo y además y te crea un efecto de ilusión financiera absurdo están muy contentos porque ha subido la recaudación hombre faltaría más cómo no va a subir la recaudación si suben los precios pero a la misma velocidad que sube la recaudación ¿qué sube? pues sube el coste de los servicios públicos y suben las prestaciones el importe de las prestaciones sociales particularmente que esa es la gran primera tensión del sistema las pensiones y por lo tanto la inflación es un negocio pésimo malísimo aunque aparentemente y por eso la Unión Europea te dice oiga miren un diferencial del 3% estamos más altos que Alemania Italia y Francia fantástico 10,2 desde el año 85 no había una inflación tan desbocada eso nos está destrozando el poder adquisitivo y está destrozando la capacidad de inversión del sector público o sea que es un bicho pernicioso ya los famosos economistas clásicos de la escuela de Salamanca pues decían que era el impuesto a los pobres entonces en vista de eso las tres tensiones fuertes que tienen las finanzas públicas son pensiones sanidad y el reto energético voy a dejar el reto energético para el final las pensiones cuando hablamos de finanzas públicas básicamente de lo que hay que hablar es de pensiones tú lo has dicho Ferran el tema del envejecimiento ese es un tema ese sí que es un tema no el uso del catalán en las aulas universitarias eso sí que es un tema de emergencia pública eso sí que sería eso sí que es un tema que tendría que estar en las agendas en primer orden ayer tú creo que coincidiste con Alejandro Macarrón que es un tipo que tiene este tema estudiadísimo y tiene unos libros fantásticos y va machacando con el asunto porque es que ese es el tema el envejecimiento la reposición el sostenimiento de las pensiones sólo en un mes las pensiones son 20.000 millones de euros en un mes en un mes ahora estamos todos tensos con que lo de la OTAN nos va a costar 10.000 millones ya se dan cuenta hay una cifra que es muy clara el 40% del gasto público se va en pensiones el 40% entonces o hablamos de eso o no sé de qué estamos hablando y por eso es el tema más sensible a mí me ha llamado muchísimo la atención la reacción furibunda del actual ministro de Sanidad y Seguridad Social de Trabajo y Seguridad Social Trabajo y Seguridad Social ¿no? Trabajo no Seguridad Social es verdad Seguridad Social e Inmigración yo sabía que era otra cosa muchas gracias Seguridad Social y Inmigración es curioso no había caído hoy en la cuenta es interesante que hayan unido Seguridad Social y Inmigración porque efectivamente es de lo que estamos hablando que antes lo decías de lo que está pasando en los pueblos con lo cual es lógico tiene una reacción furibunda frente a la advertencia de Aznar diciendo ojo que además lo lleva diciendo eso ya lo decía Merkel mire esto de indexar linealmente las pensiones al IPC es pegarse un tiro en el pie depende de qué pensión pero linealmente le han dimitido los dos secretarios de Estado esto es muy sintomático es muy sintomático porque además es uno de los ministros mejor preparados del gobierno entonces que le dimitan dos secretarios de Estado mal rollo porque yo creo que sencillamente porque un técnico de cualidad y cualificado como deben de ser sus secretarios de Estado claro no comulga con ruedas de molino y se da cuenta de que la que se viene encima y por lo tanto sale corriendo de la quema insisto el 40% entonces eso en la época de Aznar se hizo la hucha ¿por qué? porque estábamos en plena época de trabajo el baby boom y había poco pensionista en el momento en que se ha invertido el otro día en una comida de compañeros de promoción ya tenía de 17 había 3 prejubilados y digo bueno de mis hermanos también me quedan que quedemos trabajando dos de los cinco esto es insostenible es una barbaridad una barbaridad entonces esa es la primera tensión la primera la segunda la segunda tensión que en la Fernández Laschetti lo explicó muy bien en aquella comida es el sistema sanitario y ahí voy al tema del copago de las tasas porque el sistema sanitario se desploma sobre nuestras cabezas se desploma desde el punto de vista generacional él decía y es muy inteligente claro el 30% del gasto de consumo sanitario lo que haces lo haces en los últimos años de tu vida con lo cual ahora el consumo de servicios sanitarios se va a disparar se están jubilando a troche y moche y no hay músculo financiero para hacer frente y tenemos un sistema sanitario que vuelvo al tema de la interdependencia tenemos un sistema sanitario que en realidad lo tenemos duplicado porque tenemos el servicio sanitario público que todo el mundo dice no esto es gratis para no gratis no lo pagamos todos pero luego no me atrevo a preguntar pero si preguntase levanten la mano los que tengan y paguen mutua se levantaría muchas manos ¿verdad? con lo cual estamos pagando dos veces estamos pagando dos veces y encima ahora lo que nos dicen no y ahora no y el sistema privado caca culo pis y no puede colaborar con el público pues no vuelvo a eso la interdependencia necesitas necesitas trabajar conjuntamente para que el sistema sanitario sea sostenible la provisión del sistema porque al final lo importante es la sostenibilidad es decir la financiación el que se puedan prestar los servicios más allá del coste y la tercera tensión se la ahorro porque la conocen de sobra es la energética pero esa se nos ha disparado o sea está fuera de control se dice siempre un sistema energético que tiene que ser seguro sostenible financieramente y medioambientalmente seguro pues lo único seguro es que no sabemos qué pasa con la conexión del oleoducto o si no vamos a tener gas del año que viene el invierno próximo de Rusia con lo cual seguro nada sostenibilidad han quitado el impuesto de valor de producción en energía eléctrica han bajado al 10% ahora al 5% el IVA y qué pasa con el precio han topado el tema del gas no hay forma no hay forma está fuera de control y en términos medioambientales en Alemania han vuelto a quemar carbón porque se hizo una política disparatada y claro pues al final es lo que hay y en España tenemos el tema claro en Francia ¿por qué es tan mejor? no hace falta ni decirlo pero aquí sigue sin poder pronunciar la palabra nuclear no hay solución para el sistema energético si no integras en la ecuación la energía nuclear no hay solución porque es una transición vale es una transición para ir caminando hacia pero mientras tanto necesitas asegurar la provisión y la provisión pasa por el nuclear y en vista de eso el volumen de impuestos de la energía nuclear por cierto uno de los propios catalanes la energía nuclear que también se lo declararon inconstitucional porque se solapaba sobre el estatal pero bueno esas son las tres grandes extensiones entonces vamos a las soluciones he mencionado la más marginal pero las dos soluciones que apunta el comité de personas expertas al final hay dos grandes impuestos el IRPF el impuesto de la renta de las personas físicas y el IVA todo lo demás son peanuts hombre podríamos subir los impuestos sobre alcoholes que yo soy muy partidario porque están muy bajos y la gente consume mucho y además lo termina pagando también el turista son muy igualitarios y no creo que nadie se quejase bueno pero hay márgenes hay muy poca cosa y además al final eso son marginales del sistema el impuesto de sociedades nos lo están armonizando o sea no puedes porque hoy el mundo es global interdependencia entonces tú no puedes competir es decir lo que está pasando con los youtubers a ver hemos hecho un ejercicio importantísimo interdependencia de intercambios de información y voy terminando ha crecido muchísimo muchísimo eso ha sido muy importante en derecho tributario y para las finanzas públicas hoy en día hoy en día realmente el corazón de una administración pública son los datos son los datos es de lo que vive y eso es lo que nos salva también entonces los procesos de digitalización son importantísimos y por eso gracias a Dios que tenemos una agencia tributaria con premios internacionales en materia de tratamientos informáticos y muy avanzada algunos dirán no hombre gracias a Dios no que fastidio no hombre para el conjunto el coste de gestión es reducido y los niveles de eficacia son altos con lo cual menos mal que tenemos ese sistema en 10 años ha habido 8 reformas de las directivas europeas de intercambio de información con trascendencia tributaria la última todavía está en tramitación la 8 es de los criptoactivos eso ha tenido unos efectos en el panorama de las finanzas internacionales impresionantes e incluso en micropolítica porque ustedes saben muy bien que si de repente aquel verano famoso el 25 de julio del 2014 de repente aparece en escena el abuelo Florenzi y recuerda que el abuelo eso porque fue eso fue precisamente por una directiva de intercambio de información que entraba en vigor en enero del 2015 en virtud de la cual como hemos firmado también se firmó un convenio de intercambio de información con Andorra pues ya te han pillado con el carrito del helado ya van a tener los datos luego jurídicamente se hizo muy mal el tema del 720 si alguno tú lo conoces y lo han declarado contrario al derecho de la Unión Europea en una sentencia y le han hecho un traje al señor Puyol pero el hecho cierto es que eso fue por qué por el intercambio de información y eso es un tema vuelvo a lo mismo interdependencia es decir hoy tienes que cooperar administrativamente tienes que colaborar tienes que construir conjuntamente con los otros niveles de administración no puedes no puedes ir por la vida con el planteamiento de no, no, no yo mi terruño yo aquí decido yo hago lo que me da la gana y a los demás que les den morcillas que no es que es que como dice Piqué el no el futbolista el bueno perdón por los del Barça el mundo se divide entre los países pequeños y los que no lo saben que son pequeños esa es la división del mundo los que son los que son pequeños y los que no saben que todavía no se han enterado que son pequeños y si encima nos queremos empequeñecer más pues ya claro la muerte a escobazos y se te va toda la riqueza que a la costa cuando nos queramos enterar en Málaga entonces o espabilas o y tienes y solo puedes espabilar con ese planteamiento de hacerte a la idea entender cuáles son los grandes retos y ojo en esos retos en temas de finanzas públicas porque eso tampoco que nos engañan decías ¿por qué tenemos que pagar más impuestos? pues no es necesario pero lo que sí está claro es lo siguiente el 30 y eso desde el año 2001 mayoría absoluta no sé de qué partido era la mayoría absoluta y se hizo la gran desconcentración financiera el 38% del gasto público lo hacen las comunidades autónomas el 38% el 30% es pensiones al final la Administración General del Estado que gestiona el 20% el 12% los ayuntamientos los ayuntamientos gracias a Dios hombre siempre quieren más y todo lo que tú quieras pero financieramente están razonablemente bien gracias a los criterios de convergencia gracias a las leyes de estabilidad presupuestaria y entonces y hay margen para como se decía antes pues oye podemos hacer cuentas y podemos incluso poner más dinero en manos de los ciudadanos y bajar un poquito determinados impuestos ajustando gasto eso los ayuntamientos se pueden hacer esas políticas y yo creo que se pueden vender muy bien yo recuerdo en Estados Unidos cuando vivía allí una propaganda electoral el contenido de la propaganda electoral era muy curioso a mí me sorprendió mucho dependiendo de donde venía era hemos bajado el presupuesto y hemos bajado los hemos recaudado menos que el año claro ¿por qué? porque el planteamiento era ese estamos haciendo más con menos y por lo tanto somos una buena administración que gestionamos bien los recursos escasos y que los gestionamos en este marco de interdependencia sabiendo lo que nos toca lo que podemos hacer y lo que podemos hacer fundamentalmente es jugar con dos impuestos el IRPF y el IVA el IVA lo que dice la Comisión de Expertos una cosa muy simple dos tipos impositivos un poco más bajos y que la mayor o buena parte de los que están a tipo reducido vayan a tipo general es decir construirlo en un elemento porque eso es muy igualitario desde el punto de vista de recaudación y simplificarlo y hacerlo más igualitario y luego en cambio las funciones clásicas de la hacienda pública la función distributiva el IRPF y en el IRPF hacerlo más redistributivo sobre todo con políticas sobre todo construyéndolo como impuestos sobre la renta negativo es decir construyéndolo como cauce sería por ejemplo el instrumento perfecto para gestionar el ingreso mínimo vital una línea una función lineal y a partir de un momento empiezas a tributar y cuando no llegas empiezas a recibir ya está y con una perfecta vamos es relativamente sencillo de gestionar eso pues eso es lo que dice la comisión de expertos el IRPF elemento de redistribución el IVA elemento de estabilización y son los dos grandes pilares de las finanzas de las finanzas públicas pues muchas gracias por su atención bueno hasta aquí la economía de libertad con Farrán Brunet gracias Farrán para haber existido a la nuestra escuela de Astiu y con José Andrés Rozas Valdés gracias José Andrés seguimos con la exploración ahora con con las conclusiones no os mováis porque ya vamos muy justos de tiempo así que vamos a hacer el montaje y enseguida seguimos gracias por la asistencia gracias